24 de mayo de 1822, Batalla de Pichincha Fue la batalla de la liberación del yugo español, un momento histórico para la vida republicana del Ecuador. La historia señala al mariscal Antonio José de Sucre que dio paso a un proceso de independencia que se concretaría luego el 10 de agosto, independencia del Ecuador. 24 de mayo de 1822, Batalla de Pichincha